Bueno, estamos a puerta del último ciclo de tres equipos y ya se viene el desafío de capitanas, que tendrán que enfrentarse tres grandes mujeres de cada equipo. Según lo que se ha filtrado, de Beta iría Valkiria, de Gama iría Maleha y de Alpha iría Karina. O sea, estas tres son muy buenas competidoras. Entonces, hay algo muy curioso que andan diciendo en las redes sociales, y es que supuestamente Beta bajaría la bandera. Eso es algo que nos sorprendería, pues sabemos que no es por desmeritar a las otras dos participantes, pero Valkiria, por decirlo así, es la mujer más fuerte que tiene en este momento el desafío. Incluso Tarzan se arrepintió al momento de haberla dejado ir porque le hace mucha falta en el equipo y por no haberla querido escoger por los problemas que tuvo con ella, Bea pagó las consecuencias y Zeta se ha sabido aprovechar las potencias que tiene Valkiria. Así que no creo que sea tan probable que Beta sea el equipo eliminado. Yo quiero saber ustedes quién creen que sería el próximo en bajar la bandera. Déjenme los saber en los comentarios.